Parte final año 1915. Gracias al apoyo de Agustín Cafarena, presidente del Consejo Escolar 20 de 1915 a 1917, quien logra la aprobación por el Consejo Nacional de Educación del Plan de Enseñanza del Taller a la Escuela, es que a partir de agosto Benito Chinchela dicta bajo la dirección de Santiago Staniaro un curso post-escolar de dibujo ornamental industrial en la Asociación Fray Justo Santa María de Oro, en la calle Santa Rosalía 1815, Barracas, actualmente calle Río Cuarto. El curso nocturno donde llegan a tener la asistencia de 60 obreros finaliza abruptamente luego de dos años, cuando el nuevo presidente del Consejo Escolar 20 dispone clausurar los cursos debido a la falta de título habilitante de los maestros. Por la gran cantidad de pintura que utiliza en el cuadro, suele llegar a un centímetro de espesor, a veces los pinceles no le son suficientes, por lo que usa la espátula. Más adelante la adoptará totalmente, sirviéndose del pincel, sólo para los detalles y líneas. Utilizará espátulas de albañil que recorta y afinan los bordes. Año 1916 El 11 de abril se publica en la popular revista Fray Mocho el primer artículo sobre su obra, titulado El Carbonero, un pintor extraordinario. Ocupa toda una página y está firmado por Ernesto M. Archese. Después de esta nota, Benito queda definitivamente convencido de que debe dedicar su vida a la pintura. Como resultado de la repercusión obtenida fuera del barrio, logra vender sus dos primeras obras. El comprador es el orfebre español Dama Soarce, establecido en la ciudad de Olavarría, gran coleccionista de arte que le adquiere sus óleos Nevada y Atardecer, y que fue formando en esa ciudad, con su creciente colección, un museo privado, que pasará a partir de 1961 a la órbita municipal, llamándose hoy día Museo Municipal de Artes Plásticas Dama Soarce. Como ya era habitual, continúa pintando en la ribera, y un español, Don Pedro, viejo sereno del Hércules, un pontón en mal estado de conservación, le permite a Benito utilizarlo diariamente como su taller flotante. Hasta que luego de casi seis meses, una mañana de tormenta, el Hércules se hunde llevándose a Don Pedro, junto a los cuadros, el caballete y sus útiles de pintor. Suele ir a pintar al cementerio de barcos, que está ubicado en Garibaldi y Pedro de Mendoza, al lado del puente Garibaldi. Suele ir a共同 einander. together